Ahí está, el Masamune Y veo que aquí hay un coche que no tengo mascado Este tampoco y este tampoco Y este tampoco No sé si habrá más por aquí sueltos, pero bueno Creo que están todos Masamune Masamune Dale niño, dale, dale, cálmale Vamos Quiere hacer como las atracciones Bueno chicos, subimos, subimos Subimos al fiestón Buah, hace tiempo Que no juego yo con este coche Buah, no me acordaba de él Hostia Y esto que parece que va para adentro Hostia Parece de mentira el puto coche No me acordaba de como se vio este coche Dale a male, dale a male Dale a male No pongas eso, por Dios Que tiene que dar la male Niño, dale a male Buah, como peta este coche Esto lo vamos a ganar sí o sí No lo vamos a ganar sí o sí Mi compañero no lo pone No lo que quería hacer Ay Dios mío Nubito Muévete Nubito Vamos Nubito Ah bueno Eso también vale Me ha matado No Uy Ah No No Te hubieras quedado quieto No me gusta este coche con este fondo Mucho culo tiene Bueno No me acordaba de este coche chaval Dale, dale Quémale Quémale, quémale, quémale Quémale Vamos Quémale A límite Pues hacía un montón de tiempo que no tocaba este coche Y no va mal Es el coche futurista Frank el futurista Frank el futurista Antitudurista Mi madre Santiago Se cura Santiago Se cura Pues no sé Yo voy a jugar esta partida Con la siguiente Y voy a dejar de estar Necesito descansar Dambón Dale, dale Uy Uy Bueno Si llega a saltar eso Me he equivocado el botón Blank el futurista No tengo Guau Como suena O sea Puedes unirte Pero yo voy a jugar una Si de cualquier cuarto Con el compañero Dios Dios Hostia Que tiraco Se acaba de meter Este hombre Puja niño Con puja 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 Son todos Son todos En el mismo coche Uuuh ¿Dónde va ese? Va como me arde el estomago Tremendo pase Cuidado Tremendo pase Ay Dios mío No No que este hombre va mal Corre 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 Mata 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 Uy No me llevo el nitro No Uy Frank el futurista Hostia Defiende Defiende ¿Dónde está? No te veo Madre mía Wey Dios No Bueno No Acabo la hostia Uy Los dos a veces Yo quería ver eso Ahí dentro Ahí dentro Ahí dentro ¿Eh? ¡No! ¡Vamos! Necesito turbo ¡Más turbo! Necesito más turbo ¡Dale! 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 Uy 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 Si llega a girar eso ¡Buah! Tío ¡Qué tiraco Que te acabas de meter! ¡Veo que bonito! ¡Veo que bonito! ¡Upa! Eso fue un Oliver y Benji No me digas que no Oliver y Benji ¡Poder! Vegetil Hostia Hostia ¡Cuidado! ¡Dale! 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 ¡Qué maldito! ¡Baila! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué maldito! ¡Vale! ¡Ganamos! 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 ¡Si no la cagamos ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos ahí el nubi! ¡Vamos nubi! ¡Upa! ¡Upa! A ver, vamos a coger otro coche Uno más, ¿eh? A ver, otro coche Uno que tenga técnica Esto sigue subiendo, sí Está todo cambiadísimo A ver ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Este ya está Puedo ponerme este Ah, que este tengo dos Tengo aquí uno que estaba viendo antes Y no lo tenía puesto Hostia El Vulcan Cojones de... A ver, déjame, déjame meter ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? Vale, que... Llegó, llegó, llegó ¿Por qué no quieres que entre? A ver Había uno antes que yo lo viera aquí Pues no sé cuál es Vi uno aquí Este El Peregrin El Peregrin no está arriba Está ese Y había uno más Este lo voy a quitar Que este está hecho mierda Me falta uno, tío El... El Endo Mira, el Endo está muy guapo Va, que va... Ah, no, no me lo cambio ¿Qué cojones? ¿Dónde está ahora? Este es fuera Vale, voy a jugar la... ¿Está todo dentro? No Perdí el otro coche ¿Dónde está? Tiene que estar arriba Este es el otro Este está guapísimo Perdí el... Coche que estaba mirando ¿Dónde se metió? A ver, dame un segundo Que lo perdí Este es el hombre lobo Hostia, perdí el coche Este es el gacela ¿Cuál queréis que ponga? Creo que perdí el otro que tenía Juego con el gacela Y ya está Pero yo me tengo que cortar, eh Juego esta Si quieres seguir jugando vosotros Hostia, es altísimo Apartarán Que la misión se puede hacer En cualquier modo, Nen Tú juegas para adelante Hazme caso Renzo No pasa nada, Renzo Eh... La misión la puedes hacer En cualquier sitio Mientras que se haga jugar normal Dios, como suena este coche Esto es a lo que me refería yo ¡Dios! No he acordado como... Qué ruido hacía este coche ¡Dios! ¡Dale, Santiago! ¡Buenísima! ¡Vamos, Santiago! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Dios! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento mucho! Pero es que era... Era buenísimo ¡Dios! Ahora sé jugar con cualquier coche, casi Merda No entran, ¿eh? ¡Uy! ¡No vengas los dos encima! ¡Tenéis que ir en orden! No podemos dar los tres arriba que nos revientan ¡Nos revientan, seguro! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Este coche sí que no lo tengo, sí No lo tengo modificado Este coche creo que sí lo tengo Te vendría que revisar todos los coches que tengo ¡Uy! Hay dos ahí que se están pegando de hostia ¡Qué malo, güey! ¡Oh, mío! ¡Mío! ¡Utiliza! ¡Ah! Me acojonó que ya lo vio dos veces ¡Buenísima! ¡Centra, centra, centra, centra! ¡Opa! ¡Buenísima! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! ¿Qué habéis hecho? ¡Uno para cada lado! Iba a lanzarme, pero no sé si estaba alguien por la zona Yo por detrás no podía ver ¡Hostia! ¡Wua! ¡Los empuje! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué petición! ¡Menos lleves por delante! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Juego una más! ¡Me ha gustado este coche! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Que no me deja! ¡Ahora! ¡Pero no salgáis! ¡No salgáis los dos juntos! ¡Santiago! Bueno, no estás por dispor. ¿Con qué? Neno, pensaba que ibas a venir a hablar, pero bueno. Ahora ya no pasa nada. Javi, hola. Javi. Guau, es que es como me mola que suenen en los coches. Que puedes usar el código en cualquier momento, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! ¡Que se nos quedó el Nub! ¡El Nubi se nos quedó enganchado! ¡No! Ganaremos este partido por ti. Nubi, vamos a ganar este partido. ¡No! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Ale, quemare, quemare, quemare! Solo hace falta tener a dos y a tres. ¡Hostia! Es verdad que se metió un bot ahora. ¡Puto bot de mierda! ¡Lo acabo de ver! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡Ah! ¡La mierda! ¡A ver, Renzo! ¡Te he dicho que me iba a ir! ¡Aquí! ¡No sé a qué hora piensas que es! ¡Pero aquí! ¡Son las doce de la noche! ¡Apagas el ordenador! Mira, si te pones así, no juego. ¡Ya está! ¡Que de verdad, tío! ¡Que intentamos! ¡Te intento echar una mano! ¡Para que puedas hacer las misiones tranquilamente! ¡Y te enfadas! ¡Yo no entiendo! ¡Porque te enfadas! ¡Yo ya te he dicho! ¡Me voy a ir! ¡Llevo casi una hora, hora y media jugando! Desde que terminaba fórmula 1 ¡Que de verdad! ¡No te puedes enfadar, tío! ¡Esa cojones, Antri! Cada dos no tenemos una hora. Si coges a alguien muy al fondo y quiere jugar contigo, pues bien. Nada más te iba yo a la Santiago. ¡Me cago en la puñeta, tío! ¿O tú no ves que yo también tengo la conexión con el culo? Ahora me está aguantando. Pero ya verás que dentro de un rato ¡Me va la mierda! No está yendo como tiene que ir. ¡Se me estabilizó el juego y ya está! ¡Hostia, que gol más bonito, eh! ¡Fraca! ¡Ahí! ¡Ahí estaba esperando que el otro! Pensaba que el otro iba a ir a por las pelotas, pero no fue. ¡Ahora! apagas el ordenador y ya está fácil pues no es así, es que de verdad os enfadáis por nada ni que fuera el maldito fin del mundo, tío ya sabéis que juego siempre, pero yo tengo mis horarios y después, si termino muy tarde no puedo hacer nada me da el puto bot de mierda ¡bueno, el bot! es un jugador, es un jugador, es un jugador ya no es bot que yo no entiendo nada, en el mierda, tíos vamos ¡ah! ¡no! ¡jabibi! 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 ¡merda! ¡que nos ve eso! y yo con ¡ah! los pillé, los pillé con el pie cambiado ¡mira que buena! ¡mira que buena! ¡mira que buena! ¡Santiago! ¡mira que buena! es que los pillé con el pie cambiado si me pusieron por delante ¿qué más quieren? pues no vas a conseguir la misión eso es lo que va a pasar yo solo estoy intentando llegar al nivel 110 y ya está, ya me quedo tranquilo las ruedas me dan un poco igual ¡pujas Santiago! ¡vamos! ¡buenísimo! ¡madre mía Santiago! ¡madre mía Santiago! ¡vamos! ¡vamos Santiago ahí! ¡buena! ¡máquina mastodonte! ¡vamos! ¡vamos que no vamos! ¡hostia! pero Santiago las pone guapas ¡oh! ¡cajoputa! ¡damos! ¡dale! 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 ¡uh! ¡wow! 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 ¡casi llevo el termo del punto que morrón! ¿no llevo? ¡jaja! ¡ore! 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 ¡vamos! Bueno, si después quieres pasarte por el directo del Fortnite, pues vente a hablar, aunque sea. Mira, ¿ves los puntos? ¡Hice 28 goles! ¿Cómo? ¿Sabes que me explique esto? ¿Acaba de hacer 28 goles? ¡Jajones, chaval! Hay que seguir así. Esta la consigo, ¿eh? Esos puntos los consigo. Tú lo has visto. Esta última fue la hostia, ¿eh? No más que si lo recorto, sale la bronca, tío. Bueno, da igual, lo voy a recortar y lo va a subir. Bueno, gracias, Santiago. Siempre un placer estar jugando contigo, ¿vale? Venga, compañero, muchas gracias. Y al resto, también. Nos vemos dentro de un rato, si todo sale bien, ¿vale? Intentaré jugar un rato al Fortnite. Y cuando tenga la febra, podré tener los directos más estables. Y intentaré terminar el juego que tengo que terminar. Venga, muchísimas gracias. Y hasta después. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!